O sea, así me tomo de sorpresa, porque yo vi el gran regalo, y yo dije, ¿quién será? Tenía la... Padre santo, vos. Dale, dale, dale. Tenía la duda, y yo, y cuando Pei me dijo, este es tuyo, y le dije yo, Dios, que hará que así sea, le dije yo. Hey, yo me imaginé un gran volado, te dije. Pues, chica, yo la verdad que sí, me siento bien agradecido. Aquí te compré de un solo la cabeza del cargador, porque no viene incluida, y te compré un protector también. Ahí viene la factura, y no la vas a perder. Ahí viene el precio y todo, y por cualquier falla, ahí está la... Ahí lo, lo... Yo estuviera, haciendo la prueba, estuviera con aquella estrella, yo, ve. Luna, con la luna. A ver, y se puede. Es Plutón. No, es... Saturno, Saturno. Hay un padrino de esos, dice. Sí, hombre. ¿Quién no quisiera un padrino así? Sí, muchas gracias. Por ojo a mis papás también, a otro que me va a dar uno. Sí, sobra. Para que los tallos, me voy a ir solo, decí. No, no, no. Ey, falto yo. Pero falta Chugi también. Espérenme que voy a quitar el... Mi Chugi tiene misión, pues. ¿Qué es la misión de entregarlo? ¿Qué es la misión de entregarlo? ¿Qué es la misión de entregarlo? No se ve a decir... Ah, esto es un especial de viejo. Dale, pues, rápido. Para este, nada. Para la Yenia. Este es para... Para la viejita querida. Viejita, venga pa' acá. Vieja, viene frío. Gusano. Comalo. Degranando. Hola, bicho. Aquí, Yelly. Vieja, lleve. Ay, Yelly. Vamos, vamos, pasar. El regalo, hija, mis sacos. Chucha. Chucha. Vieja. 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 La teleta más rica es que la han estrenado, me déjela. Beso, pe, beso. Que se lo ponga. Parte mía, vieja. Ajá. Sí, vieja. Ajá. ¿Qué quieres? Ajá. O sea, que no está caño. No hay problema. Que se lo ponga. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo vas a ver eso, allí? Hola, Yelly. Hola. ¿Para qué comamos, pe? Para qué comas. Ay, qué lindo. ¿Cómo vas a chucha? Porque comas, be? Otra panteleta. Ah, no. ¿Cómo que era que andaban los payasos? ¿Qué? 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 ¡Tope la vieja! ¡Chuy! ¿Para que lo quité con la boca? Una de chugui. Chugui. ¡Chupa, querida! Beso. Beso. Ay, qué lindo. Rojo, para que no le den gozo, dije. Hasta aquí se escucha y él dice que era violación. Este, yo te ayudo, yo te ayudo. Díez, chugar y le da permiso de darle regalo a la estelita. Ay, te va a matar. Y ya el durmiendo, estaba. Díez, despertado, al fondo. Y ya está primero y después de ir a la estelita. Dejéle con todo. Ay, qué miedo. ¡Qué lástima tener pareja fuera del 4K! Papi, a mí de mí me dicen cositas. ¡Ah, abrazo! No, no le bajas a esa broma, porque le diste a la Jenny. Tiene buenos gustos, mira. Una gorra. ¡Uuuh! ¡Tela, no, mira, dice tu papá! ¡Aaah! ¡Qué gazonas de la goya! Dijito, qué parapelleras. ¡Tela! ¡Ah! ¡Ah! No, un dinerito, pero más pequeño. Ahí en la mesa, ponerlo, ve. Aquí, ven allá. Una gorra, chocolate y una sorra. ¿A cuánto tiene la pirámide esa? Este desgraciado allá no gastó nada de eso que hizo. ¡Ay! O sea, que ya solo para la estelita. Y literalmente si le hagan volar. Especialmente para la estelita. No gastó nada. Solo en eso y en la borrachera. Mira, le cambié 180 dólares a él. Para eso. Para papi. Téngamelo. Y le duraron. Y le duraron. Y no gastó nada, pero nada. ¡No, gracias! La Alexandra. Hola, Chúa le da dos regalos de parte de él, ¿va? Sí. Hoy no voy a guardar el nombre. Solo Chúa. ¡Ok! Un novio como Chúa me voy a conseguir. Yo le iba a dar mi regalo a Juan Carlos, pero después... Para eso no es ninguno, pero... De los que salieron ahí, pues, de secreto, pero... Les tiene mucho precio, así que les manda a regalar esto. De parte de mi papá Pedro. Para mona. Para mona. Para mona. Y de parte también... Para eso. También de parte de mi papá Pedro. Para... A ver. A ver. Pay. ¡Ah! Dile el mes. Gracias, Pedrito, que Dios me lo bendiga. También. Siente la besa. De parte de mi papá. Para eso. Gracias, Pedro. Sí, anduve comprando con hielo. Para la Estela. Gracias, Alepa. Sí, también tiene papá Pedro. Gracias. Le tiene aprecio, dice, porque se ve bien tierna, inocente. Inocente. Para Miguelito. Para mi hijo, dice. Es para alguien muy especial. Es el amor de mi vida. Pasar, Diablo. Diablo, pasamos. Lulo o Henry. Henry. Uy, qué frío. Te pones de esa. Ajá. El avión venía. Y te voy a decir. ¿El diablo? El pa' diablo. ¿Quién es mi hermano? ¿Reuní en el avión? No. Ya, si te das con el pelo. Digo, ustedes lo compro. El diablo era. Te da razón. Muchas gracias. Ay. Y el tuyo es parte de ella, vos. Para ella, perdón. No molesten. Del sueldito no le alcanzó cama. Él no es de Chimba. Ah, bien. ¿Ves que el amor de la madre es ciego? Aunque sea feo, el hijo y todo. Calleje. ¿Vale? Calleje. 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 Ajá. ¿Se para ir a dónde? Para Guay, pues. Para ir a Cancún. No le compras de nadie más. No, 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 pues. Otro. Otro. Qué chingre. Mami me los arregla muy grande. En vez de decirle, mami, le voy a comprar algo. Vaya, hoy va a lo que el hijo le compró la mami. Ya te voy. Él olvidó, ya lo tiene en la casa. Mami, mañana te voy a comer después de caminar. Ajá, yelo. Las llaves de acá. Oh, la ley. Eso es la ley. Eso es la cadena. ¿Por qué no se lo pasamos? ¿Por qué? Pues sí, Gladys. Para que no se levante porque toda... Me da la vuelta y toda la cosa. ¿Ves ahí? A ver, Gladys. Gracias, don Juan Calderón. Don Juan Calderón. ¿Qué, Gladys? Ábralo. Ábralo. Queremos ver en esa bolsa gigantesca. Ay, lo último ya. Las 5 y 10 de la mañana. Dios mío. Esta es parte... Todavía no hemos rompido el récord. Le recomendaron aquí para allí. Ajá. Chome me dijo, me dijo, este, regalo de este regalo. Es una personita muy especial, muy guapo, hermoso, lindo. Escuela Gladysboro. Uuuuh. De los que me gustan. Uuuuh. ¿A quién no le va a gustar eso? Ajá. Ajá. Bueno, una persona muy bonita. Para acá. Uuuuh. Gracias. ¿Qué será, Señor Jesucristo? Espérase. ¿Ese es el regalo que... Ajá, vaya, la señora. Ajá. Imagínese, me ha dicho... Que me guste, le dijo. Que me guste. Y la señora se fue a comprarlo así. Era una subitora. Ah, pues, otra vez. Ábrilo, rápido. Ajá. ¡Pucha, qué emoción! ¡Qué bruto! ¡Vuela, mi hija! Toda la camisa. ¡Ey! ¿Qué será? Hasta al revés viene. Hasta al revés viene. Lo había probado. Antes de meterla en la caja y la aprobó, ¿a crees? La miró y la dejó, ¿a crees? ¡Vuela! Siempre. Muchas gracias, Chome. Muchas gracias. Se la miró y se la... Se la miró y la dejó al revés, ¿a crees? A ver si me queda. Este Dennis va a volar y disimula ya. No, nada. No pudo. Porque al revés le olvidó. Mañana juega el FAS. Mañana juega un solo. Mañana. ¡Qué coincidencia, vamos! Ahora. Quiero ver. Me quedé en socadita, así, apretada. Mañana. Ya no juega el FAS. ¡Uff! Ya ves. ¡Uff! ¡Es la cabalita! ¡Te la quedó! ¡Ey! Sí, está chulada. ¡Ey! ¡Mire, ve! ¡Ey! Puede comprar ella, loco. Puede comprar. Otra vez pasame el contacto. Está buena. Me gusta. También. Muy especial. Muy especial. Para mí también. No, mentira. Este es para mi mamá. Ah, el diablo. El diablo. Regalándonos a la mamá. Ah, un regalo. Sí, el diablo. Sí, hoy sí, porque... Se va a caer en el cielo. Se va a caer en el cielo. Porque no hay nadie que me lo entregue. Y ahí venía la señora, está tropezándose. De verdad. Hasta la ismaria sorprende porque nunca le regaló. Este regalo es para mi hijo. No, es mentira. Eso es para mi mamá. Ah. ¿Quiere que lo abra? Sí. Ábralo. Ajá. ¿Qué gusto tiene? Oh, Dios. Se lo manda. Yo sé que te gusta la manía. Yo creo que la... Alguien suscriptor le dijo. Ajá. Y viene a saludar con sombrero ajeno. No, mentira. Aquí dice de chome. No, de chome era para mí. Gracias, chome. Me gustó. Y a la suscriptora ya te lo compró también. Ya tengo para... Mira. Para que te veas ricota, mami. Ajá. Te veas ricota, ve. Ay, qué linda. Ya tengo para... Falta algo. Ok. Alguien más tiene... Eso. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Todo listo. Ya tengo para... Vale. Es la primera del sueño ya. No le voy a su baño. No le voy a su baño. Es la primera del sueño ya. ¿Alguien más tiene regalos? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Es la primera del sueño ya. Es muy chico que me preguntaba uno. Es que no me los calzamos. Y ahora veo que nadie me... Yo también. No lo puedo vacilar. Mi amor. Si me preguntaron. Salud, ahora hago tus sentimientos. Ajá. Sí, la verdad. A veces también me preguntó. Muchas gracias, chome. Hay los dos regalos que llevas, pues. Ay, comando el pelo. Ay, ¿hay alguien más que tenga regalos? No. No, ya mi amor no es lo que me han dado. Vaya, entonces ya no hay canasta, ya no hay soro, ya no hay regalos. Ay sueño. Entonces. Solo la sarca es que tienen que recoger un montón de cajas ahorita. Ajá. Te voy a poner en su lugar de nuevo. Bueno, entonces, como dije, hay muchos que van con varias bolsitas, varias cajas, varios regalos. La sarca va con un súper teléfono megapoderoso. Guapú, chica. Gracias. Sí, la verdad que sí, mamá. Pero, bueno, agradecimiento de nuevo a todos los escritores por todo esto, por este aprecio que muestran a través de los regalos. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga a todos. Y a las cinco y quince nos vemos a las ocho, a las ocho de la noche para destrabar todo esto, por. Ja, ja, paja. Vaya. Si quieres a las ocho de la noche, la emisión es terminada de mañana, hay que ir a las ocho de la ocho. No, 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 no. Sí, está bien, no puedo trabajar. No, bien, soledad, hay que haya, oíste. Tipo tres es suficiente. Ajá. Cuatro y media está bien, vaya. Tipo tres porque a las cinco nos vemos. Ajá, ajá. No, ahorita no, es mucho, es mucho. Hay que descansar. No, yo digo que no, yo. No, y. Yo le meto, yo le meto ahorita. Vaya, vamos a hacer un fresco de eso de volado, polvito, le juntamos a todos. No, no, van a hacer las cosas, ya el pez ya sabe cómo son y no, no, mejor dejemos la ahí que te siente que no pasa nada. Sí, sí, no, claro, claro, claro. Sí. Así que gracias a los escritores, gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos, gracias, gracias, gracias. Van a descansar, van a descansar es tarde. ¿Van a descansaditos? Sí, ya, ya, como nuevecito, nuevecito. Regresa ahí por el regreso. Gracias. Gracias. Feliz Navidad. Una linda y próspera Navidad. Ya, estamos en enero. ¿Está bien? A ver, eh. ¿Crees que no, pues? Bien. Feliz Año Nuevo. Feliz Año Nuevo. Feliz Navidad. Feliz Navidad por si acaso. Navidad y Año Nuevo. Año Nuevo, creo yo. ¿Cómo es Año Nuevo? Año Nuevo. Ya dejaba.